Muy bien, ¿quién se va a poner esta bufanda pedo atada? Yo, yo no, no, tú no, ya sé que tú no, tú, oye, y tú, qué, oye, eso no, no, ahora es seren un tantito. ¿Qué vas a hacer? Ah, sé que esto nos faltaría un poco, así que creo que lo mejor sería atarlos así. Quiero probar algo, no se preocupe, no resuelvas nada. Ah, no lo sabré que tanto, sí, no. Ahora, así. Listo. Oye, no voy a estar con él. No, solo es por un tiempito. Por un tiempito, hace como un tiempote. Ah, yo no. Ay, oye, 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 tranquilo, me estás lastimando. Ah. Ah. Ok, creo que ya fue todo porque creo que al parecer a su no le gusta. Así que compré mi Zoom. Ay, gracias. ¿Qué? Pero vas a tener la bufanda. ¿En serio? No, mira. eh, bebé, bebé. Amnito. Ah. Ah. ¿Puedo?